Los diputados, por supuesto, el señor gobernador Enrique Alfaro, hoy estamos viendo ese sueño de muchos bayardenses, de muchos visitantes, que uno de los principales quejas era precisamente el transporte público aquí en Puerto Vallarta. Hoy se va avanzando, hoy se está capacitando y eso nos da mucha alegría a todos nosotros. Al señor gobernador Enrique Alfaro, por supuesto, agradecerle esta visita tan productiva al municipio de Puerto Vallarta. ¿Te diste cuenta? Todo lo que nos hace falta para seguir avanzando. Que hacemos un recuento, una mañana, la escuela que se va a demorar, la López Cotilla, que va a ser muy importante y que se va a construir nueva en la colonia Díaz Ordaz, lo que es básicamente el hospital regional, que se va a remodelar al 100% para brindar un servicio que requiere toda la comunidad aquí en Puerto Vallarta. Por supuesto, le dimos un paseo al señor gobernador para ver el canal del Arroyo de la Virgen, que necesitamos terminarlo. Fuimos a ver la avenida Federación, en donde nos hace falta el famoso puente Federación, que une en Puerto Vallarta con Bahía de Landeras. Fuimos a ver también la comisaría, que ya el señor gobernador se comprometió con nosotros, juntos concluirla, terminarla para que funcione lo que es esta comisaría. Por supuesto, el rastro municipal nuevo aquí en Puerto Vallarta, que estará entrando en funciones en lo que es este mes. Y que por supuesto, cerramos con broche de oro, en donde vamos a ver una nueva unidad deportiva, aquí en lo que es el Estero El Salado, va a estudiar en dónde sería lo más factible para tener una nueva unidad deportiva aquí en Puerto Vallarta. Muchas gracias, de verdad, señor gobernador. Muy contentos y muy agradecidos con usted. Y por supuesto, lo esperamos el lunes para seguir con los recorridos y seguir platicando sobre la conurbación de Puerto Vallarta. Enhorabuena, muchas gracias. Mi nombre es Mauricio Lira, a través de www.noticiaspb.com, en la red social del Facebook, en las instalaciones de la UNIVA. Arturo Davalos termina su discurso frente a Enrique Alfaro, gobernador de Jalisco, a quien le expone varias necesidades de las que tiene Puerto Vallarta en materia de seguridad, en materia de movilidad, en materia de infraestructura y el compromiso del próximo lunes para estar aquí en la conurbación de Puerto Vallarta con Bahía de Banderas. Regreso, Mauricio Lira, www.noticiaspb.com, en la red social del Facebook.